como están gente sean bienvenidos un día más aquí a este su canal no adg continuamos aquí con nuestro amigo jacob en este de calisto protocol en su versión bueno su versión de xbox one jugado en series x vale vamos a seguirle exactamente donde nos quedamos aquí en esta alforja y pues vamos a seguirle en esta zona completamente infestada de estos de estas criaturas ciegas y vamos a ver si seguimos con más sigilo y esas benditas cabezas el género esto works wow uff uff hay alguien no podemos quitar esta como puerta uff abajo eh van a ver varios su manita van a ver varios ahí por cierto cuantos espacios ninguno ya no tengo ninguno otra vez bueno es que tenemos bastantes balas así que no está mal bueno ahí están nuestros amigos todavía guau genial 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, gracias Vamos a usar la otra A ver, ¿cómo es la mira de este? No vale, sí, sí, sí Uf, 20, el doble, bien Uf, y aquí Ya se nos regeneró nuestro Grip Cuidadito, cuidadito Guau Sí llegó Es que no No tiene mucho Bueno, obviamente hay que mejorarlo, ¿no? Para que lo aventemos más Pero de principio Pues no, no tiene casi nada de alcance El grip Para eso sí Necesitaríamos obviamente Mejorarle la El alcance que me imagino que también Bueno, tiene que ver con el daño Que decía que Cuando lo lanzamos Lo lanzamos más fuerte Obviamente pues es más lejos Y en teoría pues ya Podría llegar más fácil así Ahí Bien, estos De acá Ni la vieja Ni la vieja Por ahí Vamos 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 Arriba o a la izquierda. A la izquierda, ¿dónde? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bien, salud. Ahora creo que estamos... Bueno, tres de salud. Está bien, está bien, está bien. No, 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 Jacob, espera, 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 espera. Y al parecer. Uf, está, hay varias puertas. Y ahí había una alforja, ¿no? Sí. Lástima que no tenemos cosas para vender. No, es que no. Prácticamente lo que estábamos diciendo. Para... Aumenta la fuerza del lanzamiento. Aumenta la fuerza del lanzamiento. Ajá. Bien. Justamente lo que deseamos. Bien. Interruptor desactivado. Ah... Reinicia los interruptores. Ok. Hay que hacer aquí, ¿eh? Pues ya, nada más es aquí, porque todo lo demás está cerrado. Ah, ¿no se abrió? Se abrió esta. Ah, 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 ¿ahí aquí atrás? ¿Qué hay? Está súper estrecho. Ah, 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 ah. ¿Qué hay aquí? Ah, 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 ah. Nada bueno, supongo. Ah, 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 ah. Esto, ¿a dónde me lleva? ¿Esto a dónde me lleva? Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... ¿Bajo? Sí Uff, ¿y ahora cómo regreso? Bueno, a ver estos, ¿eh? En la pared Pero al parecer son como Puro huevito acá ¡Ja! Jacob, atínale ¿En serio? Los hacemos para atrás No, no le da Tampoco Ahí sí tiene Mecánicas malas En calcular ahí el Pizotón Pero bueno Hay que ser que no hace nada Así que bueno, es lo bueno Guau Para allá abajo Y arriba obviamente ya no puedo subir Bueno, pues vamos Uff, hay uno aquí atrás ¿No? Uy, me pareció ver como una mano Jacob, ¿dónde te estás metiendo? Uy, un cuerpo Calcomiéndose Acá hay otro Pobre Pobre Pobre, pobre, pobre Uy, acá hay otro Esto parece un nido, ¿eh? Ay, no, no Pobre Y este No te vi, bastardo Le tronamos los pies Esa es muy buena Para tratar de aplicarla Es muy buena esa Tronaré las Las piernas Dije las patas Las piernas Que se arrastren Y de uno solo lo rematamos No está mal eso Cuidadito Porque no lo vi en lo absoluto Aquí está uno Si es No, ahí es donde salió El segundo que me atacó Si, de aquí salió No tengo ni idea Donde vamos Y si es por aquí Unas escaleras Miren, ahí hay uno Cuidado, eh A ver si no quiere salir Allá atrás Había unas escaleras Y aquí Puedo seguir avanzando Ah, esto es como algo Secreto Uy, secreto Es una sala Miren Miren Esta Es una Si o si es una cabeza No, mejor esta Si Era una No, mejor esta Ay, no Me hice a un lado Si, moví Moví el análogo A mi izquierda Y no, no lo hizo No, no lo hizo Se me le eché Ahora Salió antes Salió antes Hace rato Cuando estaba pegándole Y me aparece Después de terminar el combo Me aparece la mira Le hice así Pero es que Pero es que La cámara No ayuda mucho Y en teoría Debería De apuntar Automático De hecho En el tutorial Aquí dice Lo estaba viendo Aquí Oprime y mantiene El gatillo Bueno, después de un combo Oprime y mantiene El gatillo izquierdo Y luego oprime Rápidamente El gatillo derecho Para fijar de forma Automática Al enemigo Y yo lo hice Pero disparo Otro lado Y es que también La cámara Y aparte creo que también Tuvo que ver el desnivel De las Bueno Estábamos en las escaleras Y ahí he visto Que falla el combate He visto que falla Un poco el combate Ahí en las En lo que es Las escaleras Y bueno También pudo haber sido Eso Y No sé Traté de atinarle A los tentáculos Y eso fue lo que También Esperó que no le di Bueno Pues ya No es excusa Me mataron por mi culpa Obviamente Pero También tiene que ver La comunidad Descubre el misterio De Calí Calípolis Tiene que ver Obviamente Pues que No lo hice bien También ¿Verdad? Pero bueno En fin Pasamos otra vez Acá Y vamos a ver Aquí Tiene que ver Un documento O algo Ahí Enfrente Si Esta es una Zona secreta A ver Que tanto Hay acá Ah Perfecto Impresora Impresora CPU Pieza Que se puede vender A cambio de créditos De Calisto En la reforja A un buen precio La CJU Autorizó La compra De este contrabando Para calificarlo De Sacarlo De circulación Wow O sea Que se puede vender Es algo más Más caro A ver Cuánto nos dan Entonces Y esto es Sala secreta Dos Arama Arama Was the sign That pointed The way And the proof Is here On Calisto On this frozen rock A centuries old Dream made manifest We only have to Dig Deeper To find The source To find The proof Is here On Calisto On this frozen rock A centuries old Dream made manifest We only have to Dig Deeper To find The source No dice Completo Los subtítulos Creo Bebe mucho De De Dead Space Ahorita Lo que dijo Me sonó mucho Como tipo La uniología Tranquilos 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 Pues vámonos Creo que no hay Nada más Aquí al fondo Había una escalera Bueno Antes de Regresarnos Completamente Había una Escalera Es esta De aquí Un segundo Me sonó En mi En mi Hombro Aquí Regresamos Si Regresamos Ah Que bien Que bien Le dimos la vuelta Perfecto Mil 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 Trescientos Ya de aquí Son mil Ochocientos Novecientos La escopeta No Aumentamos Cargador Bien Y esta Se ve Chula Pero ya Estas Ya cuestan Uff Arriba De dos mil Y la verdad Es que Cuesta un poquito Obtener Créditos Vas a bajar Busca el primer Interruptor Ok A ver Va a estar Jodido Aquí Va a estar Jodido Aquí Esta zona Bueno Yo creo Como tenemos Balas Veinticinco Si Yo creo Que la escopeta Podemos llevarla Aquí Salud No me sirve De mucho Ahorita La salud Esta Salud Instantánea Pero bueno No hay que Quejarse Escaleras Y este Pobre Ahí Se quedó Busca El segundo Interruptor Cuidadito Me va a llegar Me va a llegar Alguien No me vaya A saber Y Bueno A sentir Sentir Mi presencia Y Mejor Yo te remato Antes Ya se escuchan Ya salieron Obviamente Esto los iba A despertar Bueno Dos más Creo Acá abajo Cuidadito 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 pensé que ya iban a venir todos no mames salve yo dije no ya 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 fue pero no ok no 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 No, 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 no. No podemos detener y no podemos subir encima de esto. Uff, uff, uff. Bueno, tenemos tiempo para que nuestro Grip. Se recupere. Segundo interruptor Creo que es este E2 Cuidado, eh, cuidado Vibra el control Vale, para allá, se abrió esa puerta Y ahí viene uno No, no tengo grip Es que quería Empalarlo ahí, pero no me va a dar tiempo En teoría no pasan para acá, ¿o sí? Ok, ok, ok Uf, uf, no, 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 vete para allá Este sí se metió Y yo diciendo, no, no se meten Hay tres puntos Cuatro, cinco Ups, no, bueno Sí, métanse, métanse Vénganse para acá, vénganse No se me junten todos ahí No Ya tengo el grip completo, eh Me escuchó Es que con tantito Es que con tantito Con tantito Que caminemos Que, bueno Erguidos, pues Me escuchan Otra vez No tengo Pero Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Bien Hacia lootear Estos Es que No quiero ni parar Estos ya están, ¿verdad? Falta este, creo Y estos dos De acá Ah, no Era uno Ah, sí, sí, sí Y aquí Sí son dos Cuidadito, eh Porque aquí se ve menos Está más oscuro Y puede que haya De estos Mira, aquí Podemos haber explotado Esto Puede que haya Pues estas rocas De donde salen, ¿no? Que luego no se ven Pero también salen De los De huequitos, eh Uno salió de aquí De este lado De por aquí No sé de dónde Pero por aquí Yo lo vi Que salió Del suelo Vale, aquí está el tercero Pero Con calma Eh Subimos por ahí Pues sí Subimos por ahí Porque no está Aquí abajo Está ahí arriba, ¿no? ¿No está acá? No Sí, es que ahí está El cable Que conecta esta Ok, está Está arriba Está arriba Al parecer No hay Enemigos Así que Vámonos Corriendo Es ahí, ¿no? Está roto Y aquí estás Que se haga la luz Y sí Que se hizo Ahora hay que regresar Uff Ah, mira Aquí está Esto se abrió Wow Se ve muy Loco Ah, ya se cerraron Las puertas Ok Y nuestro único camino Es aquí De hecho Hasta nos lo dice aquí El cable Exacto Exacto Tengo que ir Tengo que ir en silencio Porque esto todavía No se acaba Obviamente Ah, ok Ya sé dónde estamos Sí, aquí estaban Los tres Así En el capítulo anterior Estaban Escucho a uno Ahí está Estaban parados Nada más Oh, bien Una pila Una pila Que no venga Por acá Acerca Uf, 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 uf Otro Uy, se fue Y regresó No Bien Créditos Una batería Y batería De hecho Puedo usar una Máximo No No puedo Escucho a uno Cerca Pero no lo veo Debe estar De este lado No Ah, no De este lado 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 No sé por qué siento que va a venir algo Esa música Me ayuda, ¿saben? No tengo energía Estoy lleno Es que luego no sé ya ni por dónde llegarles Se voltean mucho, bueno, se mueven mucho y ya no sé si izquierda, derecha Eso no me gustó Se escucha desde hace rato Se escucha algo Se escucha desde hace rato No Lo que estaba diciendo hace rato Ya salió de ahí Ya lo iba a atacar y se me movió Aquí no paso, ¿verdad? Ellos sí, yo no Cuidadito, cuidadito Aparecieron varios aquí Ok ¿Vienes? No vienes Pero yo sí voy No regreses No regreses No regreses No regreses No regreses Yo confiado Yo confiado Fabulosísima Escopeta Hijo de Ya no puedo regresar Ya no puedo regresar ¿Para qué queremos regresar, verdad? Pero 1200 Pistola táctica Reconfigura la impresora Y le añade una empuñadura Para reducir el retroceso del arma No se escucha mal Pero Aún así son 900 Y esta 9 no me alcanza 9 no Ya no me alcanza para nada Ahorita Algo 9 1200 1200 Vale Vámonos No estamos mal Pero Pero por muy poco Podríamos Lleva la plataforma A arcas Por muy poquito Podríamos Mejorar Ahora Ahora sí Ahora sí Ya puedo agarrarlas Ya me deja Ya me deja agarrar esto Bueno Tengo muchas cosas aquí Así que No sé si Qué tan bueno sea Porque ya no voy a poder agarrar nada Es que eso no me gusta Munición Es que son puras municiones No hay algo Batería Munición Es que Es que hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Pues no Munición Yo creo Que Podríamos Poner esta Encender motor Uy Vamos rápido Eh Escopeta Escopeta Vamos a ir directo Con Escopeta Y Esta también El cañón Este como de mano Y la escopeta Vamos a ver El grip creo que nos puede funcionar bastante bien A ver A ver qué tal Lo podemos Si es que nos dejan usarlo Eh Para ver si los podemos lanzar Porque van subiendo Y es que se transforman muy rápido Porque ya vienen con los tentáculos En el En el estómago O expuestos Eh El problema El problema está Aquí está Eh Vamos a ver Voy a tratar de lanzarlos A ver si puedo A ver si puedo Va bien rápido Va bien Lo sacamos Llena 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 No lo agarre Según yo agarre el grip Los utilizamos bastante bien con las Con las piernas 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 Está chulo Está chulo Está bastante Bastante chulo Y si cuando se arrodille Hay que pegarle Hay que pegarle ¿Dónde vas? Uff, muy cerca También otra vez También otra vez Lo bueno es que Lo bueno es que De alguna forma No corre tan rápido Una bala Una bala No sale Y si ajud perdu presto melting, muyłby,攻 Sri, també CORPREA, min gerade congreen, etcé 1201.2.1.000,1.99ril.1.000.501.3.3.1. No, no, ¿qué haces, Jacob? Apreté el botón sin querer Sin balas ¡Uf! Dos cabezas son mejor que una Elimina al bicéfalo ¡Uy! ¡Vaya nombrecito! Impresora CPU Está muy, muy rifado este enemigo Y... Me acabé casi todo Hace instant kill, ¿eh? Instant kill ¿Qué tal? Porque ya no tiene nada Me lo quitaron porque no... Si habían cosas todavía Bueno, pues ni modo ¿Cómo se quita una parte? La que ya no le sirve, me imagino ¡Uf, uf, 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 uf... Estuvo muy rifado, ¿eh? Muy, muy loco este enemigo Y nada más se cierra ya Sí Estuvo muy rifado este enemigo, ¿vale? Vamos a dejar aquí el capítulo Definitivamente... ¡Uf, uf! Definitivamente No sé qué juego este en juego Bueno, que... Obviamente cada quien tiene gustos ¿No? Obviamente... No todos tenemos los gustos iguales Pero no es el juego tan malo que habían dicho Al menos para mí No es perfecto, obviamente Pero a mí me está divirtiendo Sí No promete el survival que... Que dijeron Pero... En algunas partes sí tiene muy mal rollo Otras no tanto Y sí se centra más en la acción Y por ejemplo, ahorita este boss estuvo El diseño está de lujo Ya vieron cuantas veces me mataron No sé si voy a dejar todas las muertes Más que nada porque Pues cada muerte es diferente Así que bueno Voy a ver si las puedo dejar Y pues me gustó Me gustó bastante Vamos a ver qué nos depara En el siguiente capítulo Yo una vez llegando aquí Y pues en teoría Pues ya reunimos con Dani En fin Capitulazo para mí Muy bueno Esta zona está increíble Y terminamos con el capítulo perfecto Con un buen boss Sin más gente Muchísimas gracias Yo les mando un fuerte abrazo Donde quiera que estén Y como siempre Like si les gustó Dislike si no Cualquier cosita Aquí abajo en la caja Comentarios Yo los veo en próximos capítulos Y hasta entonces Bye bye De verdad que estuvo Muy Muy bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!